Bueno, ya tenemos la cucharita montada. Este es el primero que vamos a estar tirando. Vamos a ver si logramos coger alguito. Estamos usando la cañita de viaje. Esta cañita me la envió un suscriptor hace mucho tiempo. Y ha salido bastante buena. Ha salido bastante buena. Hasta ahora no se ha roto y le he dado pela, tanto en cámara como fuera de cámara. ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Por fin! Logramos capturar con la platina. Es pequeño, pero tan fuerte. Tiene fuerza. ¡Es un barracuda! ¡Un barracudita! ¡Un barracudita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Avi María! Vaya, vaya. Esta sí que no me la esperaba. De verdad que me emociona bastante. Bueno, mi gente, aquí tenemos esta belleza. Vamos a proceder a darle release. Dos horas later. Dos horas later. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me soltó! ¡Echa vienda! ¡Tenemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha! ¡Se me soltó! ¡Echa vienda! wow me están dando fuego ahí no es nada grande pero ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí tenemos ahora sí tenemos está bien enganchadito esto no se va para ningún lado ahí está estamos haciendo el challenge estamos haciendo el challenge del mystery taco box de saltwater yo he intentado un montón de veces ir al agua salada ir al mar como tal y todavía es la hora que no he logrado coger nada solamente solamente la pues la barracuda que ustedes vieron así que decidí terminar de completarlo con sabalito nada esto no no es agua esto no es agua salada por completo es agua salubre así que nada ustedes me dirán si cuenta o no cuenta vamos rápidamente a soltarlo para liberarlo bueno mi gente aquí tenemos el sabalito ya lo le quitamos el anzuelo gracias a Dios no le pinchamos un ojo que fue bastante cerca así que nada vamos a proceder a darle release este va a ser un release un poco feo pero no me voy a pegar para allá porque me pueden suciar y nada estoy vestido para ir al trabajo vamos a darle ahí se fue tranquilito bueno gente todavía tenemos tiempo así que voy a ir al carro y voy a buscar otro señuelo para ver si logramos completar el challenge aquí o por lo menos por lo menos ya tenemos uno este pero nada vamos a ver si logramos con la otra goma podemos capturar algo así que vamos allá fui al carro y busqué la cajita para ver si logramos completarlo ahora las que la goma que necesitamos montar es esta que está aquí que son los Macora Shot Tail así que nada vamos a montarlas rápidamente tratamos de capturar otro sabalito bueno ahí la tenemos miren que belleza vamos a zumbarla a ver si lo queramos capturar algo mira por ahí viene el caimán a ver si cogemos el caimán no cuenta para el challenge pero vamos a ver que pasa que lindo el caimán se acaba de zumbar el señuelo ahí tenemos el caimán ahí está tenemos un caimán con el swing bait está bien enganchado yo no creo que este se suelte estamos enganchados no queremos vamos a ver tengo un problema y a diablo qué es eso mira yo estoy grabando un vídeo ahora mismo loco y mira lo que tengo lo que también está grabando ok la perdida no está solo si no yo estoy yo estoy rey para ver un paciente lo que yo no puedo ensuciar pero dale papi te cuida bueno gente como pueden ver acabo de llamar a gongo para ver que él me recomendaba hacer y su recomendación fue que cortara la línea porque estaba solo y puede evitar un accidente de que me vaya a morder lo que sea y yo como soy una persona obediente le voy a hacer caso no voy a cortar la línea pero si voy a calar hasta que él hasta que el caimán porque tú sabes hasta que se parta la línea o algo vamos a ver ahí está ya se partió se llevó el anzuelo se llevó el fluke el kit del del mister y tackle box solamente me trajo dos anzuelos y uno ya yo lo había perdido no recuerdo dónde fue creo que fue en una de las playas que fui y el otro pues lo acabo de perder así que por hoy yo creo que ya no voy a poder grabar más hasta que consiga otro anzuelo además de que ya me tengo que ir porque tengo un paciente que atender a sonar supongo que seguiremos otro día así que quédate pendiente que eso es lo que viene justo a ahora bueno mi gente hoy es un nuevo día y estamos de vuelta para intentar completar el challenge bueno hay un pequeño problema yo no tengo más anzuelos como los que ya viste los white gaps ya que los perdí todos ya el último por lo peli con el caimán así que nada voy a tener que montar voy a tener que montar un anzuelo un poquito más pequeño porque pues no tengo no tengo más opción yo no sé si lo he contado aquí pero en casa tuve unos trabajadores que me fueron a arreglar la puerta de garaje y parece que eran dos muchachos y uno de ellos pues se llevó una cajita de pesca que yo tenía donde tenía todas esas cosas así que pues esa es la que hay bueno la forma que voy a usar para para poner esta goma va a ser bien sencilla simplemente me gustaría hacerlo por aquí pero no quiero dañar los ojos vamos a amarrarlo por aquí y listo es un un arreglo bien sencillo se utiliza mucho para las lovinas así que nada vamos a zumbarlo bueno como puedes ver vamos a estar utilizando el real shimano scorpion dc y la varita que es la shakespeare excursions así que nada vamos a zumbar a ver si lo queremos coger un poco largo y tengo tengo y 10 tenemos otro saborito con el otro con el otro swing bait ya no faltará nos falta solamente capturar con con el último señuelo que es un es un jerk bait mira tenemos este sabalito avión haría que chulería oye le dio súper duro vamos a tratar de darle release bueno mi gente aquí tenemos el otro sabalito vamos a proceder a darle release ahí se fue ok gente les cuento yo tiraría el otro señuelo ahora pero tuve un problema con un casteo y se me enredó el reel entonces me queda bien poco hilo como pueden ver tengo bien bien poco hilo a veces casteo y se queda literal sin hilo si tengo la buena o mala fortuna de pegar un sábado grande lo que va a estar pasando es que me va a romper me va a sacar toda la línea porque no tengo mucha línea bueno mi gente estamos una vez más en isla de cabras es un nuevo día y vamos a montar rápidamente el pro river 5.0 vamos a ver si logramos coger algo aquí a ver si tenemos un poco de suerte así que nada no hay nadie por aquí parece que está un mal a la pica o nadie quiso madrugar hoy o realmente no es temprano es súper tarde este yo me levanté temprano pero nada el tráfico es insoportable así que nada estamos aquí vamos a montar este señor este señorito tiene bastante peso vamos a poder tirarlo bastante lejos yo creo este es real yo estoy usando yo estoy usando un daigua excel que me brindó isabella outdoor sport inc hace hace mucho tiempo atrás y después con el tiempo ha perdido línea normal tú sabes ellos pierden línea uno corta enredos y demás y eso no permite que yo llegue muy lejos como pueden ver le falta línea este pero nada como este señor es un poquito es un poquito más pesado que los anteriores pues se supone que podrán podemos llegar bastante lejos bien así que mira mira qué belleza es un señor pero precioso de verdad que está bien bueno y bien bonito bien 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 bonito y tiene los ojos vamos a sumarlo a ver si cogemos algo ademas es Estamos pegados Estamos pegados gente Por fin Después de un montón de días Después de un montón de días Tratando Tiene una sardina en la boca Tiene espina por todos lados Tiene puya Ahí está Ahí tenemos nuestra última captura Con este señuelo Así que hemos logrado terminar el challenge Estoy bien contento Porque la pesca de agua salada me encanta Pero válgame que difícil se me estaba haciendo Pero nada, ahí tenemos esta hermosa captura Entiendo yo que esto es algún tipo de mero Si ustedes saben en los comentarios Me dejan saber Que mero es Así que nada, vamos a darle release Ahí se fue Bueno, me siento con un poco de suerte Estoy emocionado Aunque es pequeño Estoy bien emocionado Nada, voy a tirar de nuevo Al mismo punto más o menos Porque En el pasado yo he cogido De estos méritos Y noto que Donde más o menos hay uno Hay varios Por las cuevitas Y qué sé yo Vamos a zumbar A ver si tenemos suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!